Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. Cae la Unión Juvenil Crucenista, es sorprendida con armas caseras en proximidades del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Hace unas horas se realizó la audiencia de medidas cautelares, del dirigente cívico alineado a la derecha golpista Rómulo Calvo. En la audiencia el juez Primo Flores determinó su detención domiciliaria, así como una fianza de 30.000 bolivianos. Calvo es procesado por el delito de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, delitos que habría cometido cuando trabajaba en la Caja Petrolera de Salud. Calvo en declaraciones posteriores a la audiencia, criticó duramente a la justicia de ser parcializada en favor del gobierno. Y lamentablemente, pues sabemos que hay una presión de los diputados que están constantemente queriendo acallar las voces, que están trabajando políticamente y no están trabajando por la región ni por los... Doctor, sí, más de una hora de la audiencia. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, en muchas cosas presentadas por los acusadores, que eran más de 12 personas contra justamente mi persona que inicialmente entró en mi defensión, posteriormente llegaron abogados, que no tenían el conocimiento del caso y que han tenido que hacer un esfuerzo. Doctor, estamos en vivo para UNITEL, por favor, ¿cuáles han sido las medidas, por favor? Estamos en vivo. Las medidas, el arraigo, la detención domiciliaria, una fianza de 30.000 bolivianos, y venir a marcar toda la semana aquí al Palacio de Justicia. Mientras se realizaba la audiencia cautelar de Rómulo Calvo en el piso 16 del Palacio de Justicia, en la parte externa del edificio, se mantenía una vigilia por parte de activistas en apoyo al líder cívico, que fue denunciado por parlamentarios del Movimiento al Socialismo por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud. Durante esta protesta se registraron algunos incidentes entre los activistas y policías de la Unidad Táctica Operativa Policial UTOB. Nos informaron de allá de arriba diciendo que no se le permitía abogados al doctor Calvo. De esa manera, bueno, ¿qué podemos esperar si no tiene defensor? ¿Qué podemos esperar? Que esto lo tienen todo asado y cocido y lo que quieren es que los presos. Vinieron y nos atropellaron los de la UTOB y los policías queriendo pasar por encima de nosotras. Nosotras estábamos paradas pacíficamente, no estábamos agrediendo a nadie ni ofendiendo para nada. Aquí donde nos ve estábamos paradas y vinieron y nos atropellaron, nos golpearon, nos empujaron y nos gasificaron. Los incidentes se registraron cerca del mediodía de este miércoles, toda vez que corrió un rumor que la autoridad judicial habría emitido orden de detención preventiva, lo cual no era correcta dicha información. En instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Cruz así como en sus exteriores, se notó la presencia de grupos afines al Comité Cívico Santa Cruz, quienes realizaban su protesta, ante una posible detención. Sin embargo, hace unas horas se ha revelado que, dentro de estos grupos, se encontraban personas de la Unión Juvenil Crucenista, las cuales estaban equipadas con artefactos convencionales, personas que presuntamente pretendían realizar una operación de intervención, en caso de que el cívico calvo sea detenido y enviado a la cárcel. En la nota publicada, que ya se difunde en muchos medios de comunicación, se puede leer cómo miembros de la Unión Juvenil Crucenista fueron detenidos, en proximidades del Palacio de Justicia. Arrestan a miembros de la Unión Juvenil con Ondas, Miguelitos y Bolillas, agencia de la Policía Boliviana. Arrestaron en las proximidades del Palacio de Justicia a tres personas en posesión de Bolillas, Ondas y Miguelitos. Su arresto se produce en el marco de la audiencia cautelar del presidente cívico Rómulo Calvo, a quien el juez Primo Flores dispuso arresto domiciliario y arraigo, por el caso de la caja petrolera de salud. En la primera imagen se puede observar a un miembro de la Unión Juvenil Crucenista que se encuentra sentado de espaldas, con una camisa blanca la cual lleva el logotipo de la Unión. Este integrante de la Unión Juvenil aproximadamente tendría unos 25 a 30 años de edad. Por su contextura se puede notar que no es un jovencito, sino por el contrario de una persona que sabía lo que hacía. En la siguiente fotografía se puede observar una dama, también sentada de espaldas. De la misma manera se puede notar que es una persona adulta, que tenía conocimiento de lo que debían realizar, en caso de que Calvo fuera detenido. Presuntamente realizarían un atributo contra el convoy que iba a trasladar a Calvo. En la siguiente fotografía se puede notar la existencia de diferentes artefactos, que fueron decomisados en el operativo policial. En la imagen se puede observar poleras con el logotipo de la Unión Juvenil, así como también una mochila, clavos y miguelitos. Se puede suponer que los miguelitos iban a ser lanzados a los vehículos que iban a trasladar a Rómulo Calvo. Posiblemente lo que pretendían realizar era impedir que Calvo sea ingresado en la cárcel, para lo cual lanzarían miguelitos a los vehículos para posteriormente liberarlo, y finalmente declarar a Calvo en la clandestinidad, situación similar a la que se encuentra el presidente del Comité Cívico de Potosí, Carlos Manuel. En la siguiente fotografía se puede observar además otros elementos como pasamontañas y pañoletas, elementos que son utilizados para encubrir la identidad de los sujetos, así como también se puede notar la existencia de artículos como guantes de tipo militar y otros artículos. En una otra fotografía también podemos observar que se encuentran un cuchillo, gorras de la Unión Juvenil, bolitas de cristal, que disparadas a través de las ondas, se convertirían en proyectiles que impactarían contra los vehículos. Todos estos hechos y estas fotografías, evidencian que la Unión Juvenil Crucenista, como grupo militar, continúa operando libremente dentro del territorio nacional, pese a que el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Embajada Norteamericana, pidieron su desmantelamiento. Hay varias preguntas que surgen respecto a este hecho, ¿quién fue el cabello intelectual, quien planificó, o, quien envió a estos miembros de la Unión Juvenil, para que pudieran realizar esas acciones? La Embajada de Estados Unidos en Bolivia pidió al gobierno de Luis Arce desmantelar los grupos paraestatales que amenazan a los artistas de derechos humanos. Textual, ha llegado a mi conocimiento que la señora Kathleen Ledebour, activista de derechos humanos y la directora de la Red Andina de Información, han estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales. Otros estadounidenses también han sido amenazados por su trabajo en derechos humanos. Así se lee en parte de la carta que la encargada de negocios de Washington, Clarice Phillips, envió el 15 de octubre al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox. La nota Phillips solicitó el desmantelamiento de los grupos violentos en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe sobre los hechos de 2019. La misiva detalla. Le pido al gobierno que implemente plenamente las recomendaciones de la GIEI y garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos. La Red Andina de Información retuiteó la noche del lunes la carta de Ledebour que divulgó el abogado estadounidense Thomas Becker a través de sus redes sociales. Textual se lee, esto es grande. En una carta al gobierno boliviano, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido el pelo de grupos paraestatales como los motoqueros y ha pedido explícitamente que sean desmantelados, como ha sugerido la GIEI y el presidente Arce. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.